Nosotros muy contentos porque, bueno, de alguna manera se ha... Nosotros lo que queríamos marcar primero, antes que nada, es que hace 15 meses que estamos, ¿no? Y para nosotros era muy importante tener un apoyo de la comunidad porque de alguna manera nos iba a indicar cómo estábamos haciendo las cosas. Evidentemente, acá en Cerudino nadie había podido superar los 1.400 votos. Había, hubieron elecciones de otros presidentes comunales contra el voto en blanco y le había ganado el voto en blanco. Había, digamos, un abanico de posibilidades que ya habían sucedido acá. Y qué bueno, que para nosotros también, más allá del que, como decís vos, puede ser un trámite, también era una manera de medirnos en cuanto a la gestión que estábamos realizando. Y el apoyo que tuvimos de la gente, la verdad que verdaderamente fue el contundente. Casi mil votos de diferencia. Y, bueno, el 70% de apoyo, la verdad que nos deja tranquilos, nos deja tranquilos en cuanto a lo que estamos haciendo y en cuanto al camino que estamos siguiendo. Y obviamente que nos invita a redoblar el esfuerzo para seguir trabajando en ese mismo camino. Bueno, nos quedan las elecciones, las finales, ¿no?, las definitivas del 16 de junio. Y, bueno, que vamos a trabajar para que toda la lista del Frente Progresista, encabezada por el doctor Antonio Bonfatti, Miriam Dipschitz, Fabián Cejas, bueno, podamos tener el triunfo acá completo en la provincia. Así que, bueno, la verdad que muy contentos y, bueno, mañana a seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.